a la escanilla le soltaron la mano chico, le soltaron la mano lo que hasta hace una lo que hasta hace una semana era divertido era todo bien, habían cambiado el look ya no era ni racista ni pedante ni mal hablado era un encanto era un encanto, la verdad hasta me convenció a mi yo salía a defenderlo ni él lo podía creer bueno, parece que ahora le soltaron la mano y el editor de golpe cuando edita, encuentra todas cosas malas miren el nuevo plato de moda que hay detrás de la supuesta salida de Alex Canizia desde que empezaron las especulaciones sobre la salida de Alex de Masterchef el más querido por el público se está poniendo pecante en la cocina y justo este giro coincidió con la vuelta de Tinelli a la tele el señor Masterchef necesitaba un cambio de guion en el reality para competir contra Marcelo 17 de mayo el retorno ¡Buenas noches, América! 21 de mayo los trascendidos la salida de Alex Canizia del Master Tongo aquello se terminó es un vago es un vago vago, 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 vago Alex vive en Hudson sorry está grabando todos los días ¡mira! más allá de las 6, 7 horas de grabación tiene casi 2 horas de ida casi 2 horas de vuelta sí está haciendo un trabajo sacrificado porque tiene lleva mucha atención el grabar algo diario creo que era eso 23 de mayo el señor Masterchef se manifiesta la versión del señor Masterchef oficial es que Alex Canizia quedó descalificado ¡No! pero todo lo que yo te estoy diciendo se va a ver en pantalla 24 de mayo pero en el programa ni noticias es impactante es espectacular visualmente pero después también está muy bien el sabor felicitaciones gracias Germán aquí el Chela su futuro presidente por un país para dártela bien en la agenda 25 de mayo hasta el codo doblala después me lo tengo que comer Alexander doblala la mitad te la vas a comer doblado viste los profesores esos viejos chocos que te tocan cuando estás en la secundaria o primaria y acá a la final va a haber un montón de pastelería sí, sí, eso sí entonces no vas a llegar a la final y puede ser que no es una desgracia para ustedes pero bueno 26 de mayo no, no estás haciendo un desastre te estás tirando toda la papa ahora, ahora la agarro sacás de ahí no, no conmigo ser celebridades no les va a servir de nada no se puede hacer mal así papas quieres pararme para j*** obvio esto es Hollywood ¿viste a cortar todas las papas antes de escucharme a mí? dos sí no escucho ni a mi viejo voy a escuchar a este si vos no juntás eso no presentás nada presento todo Hitman hoy decir lo que se me canta la gana no me para nadie ni vos Hitman vas a parar 27 de mayo Alex una noche muy difícil muy difícil se le cayó todo qué difícil él medio como que lo enfrentó a Martitei en un momento le dijo no juntá todo eso le dijo le puso límite le puso límite ¿quién dijo no? vos tranquilo yo te desafío a pelear donde quiera vos sin embargo el más high society de la cocina ya deslizó que ese gran escándalo que vienen anunciando no va a llegar entonces ¿qué hay detrás de los rumores? ¿Alex estuvo en la cuerda floja o solo quisieron tirar contra las cuerdas a Marcelo? el rey del rating porque yo soy el rey del rating y a mí nadie me gana yo en lo que hago soy el mejor soy el número uno no